Bueno amigos tenemos un problema, hemos mandado el drone allí, le hemos dicho un return to home, pero no vuelve. Bueno, los peritinos, el topic greener, miraros, la búsqueda del volto peritino, es una bala de lanza, pero que habrá la posibilidad de que estuviera allí, porque más o menos el trastornado se lo ha perdido. Nada, volvemos a estar aquí, hemos mirado con los prismáticos, parece que se ve la sombra negra allí, pero como esté allí, estaba viendo que están, pero muy muy inaccesible. Vamos a entrar por otra parte del camino y nada, mira, disfrutaremos del día y de lo que nos depare. Vamos en el track, es el mismo track que cogimos ayer, pero continuaba hacia arriba, ayer no continuamos, pues bueno, ahora lo hacemos en sentido inverso, si queréis almorzar ahí al restaurante Castel de Guantas, almuerza muy bien, comida típica catalana. Bueno, continuamos la búsqueda, hemos llegado a donde estuvimos ayer, hemos llegado más pronto que pensábamos, y nada, ahora vamos a intentar subir por aquí, por la parte izquierda, y a ver si de lado conseguimos verlo, hemos estado mirando, pero no, de momento no se ve. Ya sabemos lo que era el agujero, lo hemos visto en internet, un horno de cal, o un pozo de cal, o algo así, era para hacer la cal antiguamente, aquí reconocemos nuestra ignorancia. Ya estamos casi arriba, al final estábamos allí, hemos visto que era complicado de subir, y siempre que hay duda no hay que subir, además luego es más complicado bajar, menos para mi. Nada, no quiero aparecer, vamos a salir por aquí para arriba, y esta era mi principal esperanza, que estuviera por aquí, pero no está aquí. Nada, ya estamos de nuevo en la carretera, nos ha costado casi tanto más subir este trozo que el resto, un bosque muy cerrado, y nada, ya pensábamos que llegaríamos aquí, una vez que hemos cruzado por el falto, y un rastro del drone negrino, no estaba donde nos pensábamos, no sé si alguien la habrá cogido si estuviera allí, si estará en otro sitio, creo que por hoy, ya está bien. Tendremos que venir otro día más, bueno, venga, saludos cracks. Otras noticias algo, Vicky Greeners, acabo de hablar con la Tere, de aquí del restaurante de Castel de Guanta, y me han dicho que sí, que lo vieron, que le quedaban las luces encendidas, y que estaba allí colgado en un pino. Ya hoy no podemos mirarlo, ya mañana, tenemos que volver, hoy hemos agotado el tiempo, será el capítulo Tere, esperemos que esté todavía ahí. Odisea, Dios mío, que odisea. Venga, un saludo a cracks. Hemos debido de estar muy cerca, hemos debido pasar casi por debajo. Madre mía, lo que hemos escalado buscando el drone, el drone negrino. Lo recuperaremos, nos queda en la etapa. Nos queda en la etapa, yo no sé, pero... Si estáis pensando en compraros un drone, pensar que esto te mete en un aderido, con mucha buena voluntad que tengas, y por muy bien que quieras hacer las cosas, no deja de ser una aeronave, pequeñita, pero una aeronave. El paisaje, y las excursiones que nos estamos pegando, no los hubiera hecho nunca, si no hubiera sido por esto. La meta no da la felicidad, no da el camino. Ahora os pongo aquí, las imágenes del Guerrero Pacífico. El viaje. El viaje aporta la felicidad. No el destino. Madre mía. Si, me dicen que tengo que escalar todo eso. Si te doy 100 euros, si lo subes. No lo subes. Te doy 140, lo que vale el drone. Tampoco, hombre, ya con la cámara y todo, ya... Y el valor sentimental que tienen las imágenes grabadas. Bueno, aprenderemos la lección, que es de lo que se trata. También elegimos un drone relativamente sencillo para volar, porque es lo que pasa. Muy fácil de perder, muy fácil de estrellar. Me comenta Tere, del restaurante, que no es el primer drone que se queda ahí. Debe de hacer algo. Yo creo que el mismo aire de la cascada engaña un poco a control de altura o algo. Y lo desestabiliza. ¿Dónde estás, Dan? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Está sin ningún lado. Está sin ningún lado. ¿Qué te da información? Ahora. Gracias por ver el video.